Muchísimas gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a Susana Dunzelman, quien tiene mención honorífica en el concurso de relatos sobre derechos de las personas mayores. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por invitarme porque poder difundir un espacio muy importante para nuestros adultos mayores, en los cuales yo estoy incluida, por supuesto, pero este espacio es muy importante, el espacio que da la CODEI. Y la preocupación porque ellos, sobre todo personas mucho más mayores, dependientes, que puedan tener un lugar donde volcar sus experiencias de vida o sus quejas, su problemática. Un lugar para alzar la voz, Susana, ¿no? Y vamos a transportarnos a este cuarto concurso de relatos sobre los derechos de las personas mayores, obviamente en el marco de la semana pasada, que fue el 28 de agosto, y que celebramos a los adultos mayores que tanto queremos y respetamos. Y bueno, tu relato, el derecho a recuperar la verdadera identidad. Vamos a platicar un poquito de esto, ¿de qué trataba? Ese específicamente trataba de, básicamente yo tomé la experiencia de Buenos Aires, de Argentina, de los desaparecidos, pero acá también existe ese problema y en muchos otros lugares. Claro, en México, las mamás buscadoras, sí, sí. Y el tema es que supongo que, eso sí, yo de acá no estoy tan enterada, pero debe ocurrir, es la apropiación de los bebés nacidos en cautiverio. Ok. Que se han entregado, o sea, como regalo, a mí me viene bien, me lo llevo. Como si fueran un objeto. Como si fueran un objeto. Por supuesto, la familia no estaba enterada y entonces empezaron la búsqueda de esos, además de los desaparecidos, los papás, esos nietos que sabían que habían nacido en algún lugar y que estaban en otras familias y que su identidad no era la que realmente, la de ellos, no tenían idea de sus padres verdaderos y demás. Y a mí ese tema, yo participé mucho allá en Buenos Aires, en las marchas, en Paz y Justicia también de Pérez Esquivel y demás, pero sobre todo porque me preocupa horrible, me parece que lo que debe sentir una persona que la encapuchan y se la llevan y le quitan a su niño, ¿no? Claro. Y las abuelas que saben que tienen un nieto y no saben dónde. Que se supone que deberían de estar en una edad, Susana, en donde todo fuera felicidad, en donde todo fuera apapacho y tener que vivir con esta incertidumbre y este estrés, que qué terrible. Lo que sí es valioso porque son mujeres que en este momento tienen más de 90 años y siguen en la lucha. Entonces, yo de eso, bueno, en eso se basó, en ese trabajo mío, pero basado en eso, casualmente, llevado a lo cotidiano, los adultos mayores, me doy cuenta que si, ay, mientras haya un proyecto, sea el que sea, en este es una desgracia, pero puede ser cualquier proyecto, se mantienen vitales. Claro. El problema es cuando ya no hay proyecto o se transforman en dependientes. Es cuando cambia. Cambia porque... Completamente todo. Completamente, porque entonces, ¿qué pasa? Generalmente los hijos como que se apropian, ¿no?, de los padres. Yo tengo, yo soy independiente, trabajo y demás, sin embargo, ¿por qué comes eso si sabes que te va a caer mal? Porta, me tomo un omeprazol. Claro. Bueno, entonces vienen las prohibiciones, vienen el, te vas a caer, te dije que no camines, que no hagas esto, bañate a tal hora. Cambian los roles. Cambian los roles. Entonces, yo creo que lo importante es proyecto y cuando la persona necesita cuidador, empatía. ¿Cómo me siento yo o cómo me sentiría si me dicen eso, si me prohíben, si no me dejan, si me quiero poner esta blusa y no? Claro. Yo creo que eso es básico, el proyecto, la empatía. ¿Cómo cambió tu vida, Susana? Porque, digo, obviamente, además de la mención honorífica de esta vida divina que has tenido, pero ¿cómo cambió tu vida? Porque haces otras cosas también. Sí, yo doy clases de yoga restaurativo. Ok. Generalmente también a personas mayores. Me encanta. Me encanta. Qué maravilla. Qué maravilla, porque nunca es tarde. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que pareciera que castiga a las personas conforme van cumpliendo años y no es así. O sea, la vida, se pueden lograr muchísimas cosas a cualquier edad. Yo creo que sí. Siempre va a haber limitaciones. Por eso yo doy yoga restaurativa. Claro. No doy yoga como para vos, por ejemplo, vos necesitas otro tipo de actividad. Claro, claro. Pero hay gente que además de yoga tiene más edad que lleva a tai chi, a grupos en las plazas. O sea, cuando hay todo ese contexto, esa posibilidad, la persona vive activísima, contenta y demás. De verdad. Mi problema es por eso esto. Sí, sí, vamos a hablar de eso porque justo, bueno, obviamente vi una entrevista que te habían realizado, Susana, en donde decías que tú te acercaste a la CODEI porque ellos daban espacio a todo mundo, que no se ocupaba tener como esta experiencia escribiendo ni mucho menos. Entonces, es que eso fue algo que te motivó a acercarte. Platícame un poquito más sobre eso. Exactamente. Yo me enteré de todo esto por el Face. Sí, sí. Y dije, ay, ¿por qué no? Claro. Es una oportunidad lo viste. Claro, me pareció muy bueno. O sea, la primera vez, bueno, fue así. Pero después que es como que me mentí más porque hay que hablar por los que no tienen voz también, ¿no? Excepto los que no... Hacer eco a esas voces que están calladas. Exacto, porque la gente entienda cómo llevar a un adulto mayor. Platícame de esta nueva convocatoria, por favor. Sí, esta convocatoria es hasta el 13 de septiembre. ¿La puedo mostrar? Claro. A ver, ahí está. Ajá. Sí, es hasta el 13 de septiembre. Ok. O sea, se llama, mis relatos son el reflejo de mis derechos. Si quieres, yo te ayudo mostrándola y tú platícame más sobre eso. Exacto. Mis relatos son el reflejo de mis derechos. Ok. Puede ser un cuento, puede ser una historia de vida, puede ser una queja contra algo, justamente, que no puedo, que no me dejan. O sea, yo siempre les digo, ¿no? Trato de decirles que tengan presente que alguien lo va a leer. Claro. ¿Alguien lo va a leer? Alguien lo va a leer, me va a leer. Claro, claro. Y me va a escuchar, que eso es muy importante, le escucha que falta, hace falta en la gente mayor, que repite, que eso. Claro. Pero está muy bueno este espacio, acá yo traje unas revistas, porque después, las presentaciones las imprimen, imprimen la revista y demás. Ok, perfecto. Pues, Susana, ya se nos terminó el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos tu experiencia junto con este concurso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y bueno, aquí está la convocatoria para aquellos que están interesados, pues pueden checar más información en, bueno, les paso el teléfono, 999-9278-596, con terminación 128 y 216, o también pueden visitar la página en codei.org, ahí van a tener más información. Ahí van a tener más información, y hay tiempo hasta el 13 de septiembre. Todavía tienen tiempo. No importa si es cortito, si es un pensamiento, les va a gustar. Y la cuestión es alzar la voz. Mil gracias, Susana. Y nosotros nos vamos al otro lado del estudio, porque Gretel Mac tiene más información. Adelante.